Y continuamos hablando sobre qué hacer en estas fiestas, en las vacaciones, qué hacer en el verano y por eso nos pareció súper acertado el invitar a don Gustavo Carrasco, quien está al frente de una iniciativa que ya tiene algunos años y que siempre aparece como una novedad, es viajar en un bus, hacer un city tour y hablaremos ahora de Quito Tour Bus. Bienvenido don Gustavo nuevamente a este programa, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias doctora, gracias por la invitación, realmente es gratificante tener este espacio para hablar de lo que tanto nos apasiona de Quito y del servicio que nosotros actualmente prestamos con el Quito Tour Bus. Cuéntenos un poco el origen, porque este es un emprendimiento privado, privado relacionado por supuesto con lo que es la ciudad de Quito. ¿Cómo surgió la idea, hace cuántos años y cómo les está yendo? Bueno, esta idea surgió una vez que el proyecto teleférico de Quito un poco se vino abajo, se inauguró en el año 2005 con una expectativa enorme. Pero poco a poco eso se fue diluyendo, mi empresa prestaba el servicio de transporte hacia el teleférico con esos bucecitos blancos que inauguró con bombos y platillos y luego resulta que se quedaron sin trabajo. Entonces, la iniciativa vino en hacer el City Tour con esos buses, haciendo un charro, haciendo pasajeros de los hoteles y esta idea no prosperó. Sin embargo, yo persistí. Usted es un hombre tenaz, ¿sí? Sí, tenía la idea de que Quito necesita un servicio, un City Tour bien organizado y había viajado por algunas ciudades donde tienen el bus de dos pisos. Esos de dos pisos que son ya una tradición, ese hip hop, ¿no? Que uno sube y baja. Hopon, hopon. Hopon, hopon. Y resulta que en los inicios en una administración municipal no le vio viable, porque decía que en el centro histórico que iban a dar las vueltas en esas calles tan estrechas, un bus de tanta embriadura. De esa embriadura, claro. Sin embargo, al diseñar el proyecto también diseñamos el bus apropiado para Quito. Y gracias a una convocatoria que realizó el alcalde Barrera, nosotros pudimos participar en ese proyecto turístico innovador y resultamos ganadores en el año 2010. Así es que desde allí están los buses de dos pisos. Pues no, tuvimos que transitar un año más. De trámites. De trámites. De trámites, preparando los buses. ¿Y los buses se fabricaron, las carrocerías, dónde? Son buses de fabricación nacional. No puedo creer. Esto no lo sabía. Bien, bien. Toda la idea la transmitimos, quien habla, conjuntamente con mis hijos, son administradores de empresas turísticas. Para las calles de Quito. Y ahí diseñamos, conjuntamente con el carrocero, el bus apropiado con las medidas necesarias para... Qué bueno, qué bueno. Claro, el motor, esto es internacional, ¿no? Pero la carrocería es ecuatoriana. Efectivamente, aquí contemplamos todo, que tiene que ver con el clima de Quito, porque a veces llueve y luego después de tres cuadras está un sol... Abrazador, sí. Abrazador. El frío de Quito, la comodidad para personas de tercera edad y también con discapacidad. Así es que nos salió un bus perfecto con capacidad de 66 pasajeros, 44 en la parte alta, 22 en la parte baja con asientos muy cómodos y con una cubierta corrediza. Que en el momento que nos sorprende el chubasco colocamos la cubierta y el tour continúa sin ningún problema. Ha sido un éxito. La verdad, llevamos cuatro años y medio de operación, se inauguró en noviembre del año 2011. Al momento tenemos aproximadamente 300 mil turistas que hemos transportado en la ciudad de Quito. Y tenemos un nivel de aceptación altísimo, ya que al momento en la red social TripAdvisor, el Quito Turbo está rankeado en el número 6 de más de 100 empresas... Similares. ... prestan servicios turísticos en la ciudad de Quito y que tienen este tipo de comentarios de nuestros visitantes. ¡Qué bien! La tendencia está a la alza, así que no sorprendería que en los próximos meses estemos en cuarto o tercer lugar. ¡Qué bueno! Don Gustavo, ¿qué horarios manejan ustedes? ¿Están todos los días? Cuéntenos algunos detalles de cómo la gente puede acceder a este servicio. Sí, el proyecto contempló desde el inicio que vamos a trabajar todos los días del año. Truene, yo yo lo lampagué. Siempre están. A las 9 de la mañana parte de la primera unidad es del Boulevard Naciones Unidas. Tenemos 11 paradas. Ya. Cada hora sale un bus. ¿Cuántos buses tienen? Al momento estamos con 4 unidades. 4 ya, es un buen número. Y estamos próximos a incorporar unas unidades más. Estamos a la espera que Quito Turismo y el municipio apruebe el proyecto de expansión que hemos diseñado ya, porque Quito no solamente es el centro histórico. Así es. Quito tiene muchos atractivos que mostrar y que lastimosamente nadie, ningún operador en Quito lo hace. O sea, que ustedes quieren no solamente dedicarse al centro histórico, sino que otros recorridos. Al momento estamos haciendo mitad del mundo. Mitad. Ya con tour de martes, jueves, en buses convencionales, sábado y domingo salimos con el bus de los pisos. Realmente es una visita espectacular. Me imagino. Empezando por el mirador Ventanillas del Cáter Purulagua. Luego hacemos una visita al museo en Tiñán. Y finalmente ingresamos con ingreso VIP a visitar toda la ciudad mitad del mundo. Sí, bien. Qué bueno. Últimamente la ciudad mitad del mundo ha implementado otros atractivos como las casas ancestrales, el museo del cacao, que se han constituido en un complemento a la visita, no solamente científica, que se puede observar allí. Volviendo al tema del Quito, del City Tour. Entonces, el turista puede bajarse en cualquiera de nuestras paradas. Esa es la ventaja y el sistema que funciona en todo el mundo. Y en una hora recorrer el atractivo a pie, tomar fotografías. Y luego subirse en el siguiente bus que pasa por ahí. Pasan cada hora. Sí, de nuestra gastronomía, mezclarse con nuestra gente. Y luego después de una hora tomar el siguiente bus. El ticket tiene validez por 10 horas. De tal manera que este es el mecanismo más apropiado de una... Para conocer la ciudad. ...cómoda y atractiva para conocer la ciudad. Así es que, ¿cuáles serán los otros recorridos que está planificando usted? Bueno, hay atractivos como el mismo teleférico que al momento ha dejado de tener un servicio permanente de transporte. Nosotros vamos a conectar el teleférico con la Cima de la Libertad. Para que se haya un recorrido atractivo. Una visita a Chimba Calle, al tren. Vamos a incorporar al barrio de San Marcos, que no es factible hacerlo con el bus de dos pisos. Vamos a Itchimbía, que también es un escenario imponente. Un recorrido, ya, qué bueno. Para observar desde tener otra óptica de la ciudad de Quito. Remataremos visitando el mirador de Huápulo. Ya. Y retornaremos al Boulevard Naciones Unidas. Esto lo vamos a hacer con un bus más pequeño. Que permita acceder a estas alturas. Y brindarle al turista una experiencia única. Pues esto va a tener una conexión conjuntamente con la línea principal, que es el centro histórico. Qué lindo. ¿Qué tipo de turista es el...? Porque ustedes deben tener estadísticas también. ¿Qué tipo de turista va más al bus de dos pisos? ¿El turista nacional o el extranjero? Bueno, tenemos al momento para el tour diurno un 70% de turista extranjero, un 30% de turista nacional. Realmente las personas de la tercera edad encontraron el medio más eficaz de pasearse todo el día. Europeos, norteamericanos, que además están acostumbrados porque este servicio hay en otras ciudades del mundo. Así es. Tenemos conexiones a través de nuestra página web, internet. Tenemos también prestadores de servicios que nos venden el producto a través de internet, como Bayator y Back & Pass, que es otro de los ganadores de uno de los proyectos turísticos innovadores que promovió Quito Turismo. Y a través de nuestras agencias de viaje, nuestros operadores que se han conjuntado en una alianza para poder ofrecer y operar este servicio, que está siendo realmente un verdadero atractivo para la ciudad. Qué bien. Nosotros queremos felicitarle a don Gustavo Carrasco, directivo de Quito Turbus. Nos ha hablado sobre cómo empezó el proyecto, cómo se ha desarrollado y cuál va a ser el futuro, porque tiene ya otras cosas en la cabeza, que es importante resaltarlo porque la creatividad es algo muy valioso y que nosotros siempre le damos ese valor de decir la gente está creando, está avanzando, está construyendo nuevos espacios. Así es que ya saben, cuando vengan a Quito, este Quito Turbus es una opción interesantísima para conocer de manera segura y recorrer varios lugares. Gracias a usted y queridos amigos, estamos luego de una pausa.